El diputado Augusto Valle 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 para dar un estimado hasta las 2 de la tarde, de 478.885 votantes hasta las 2 de la tarde. Ustedes vieron el análisis que hizo acá Roberto Kurni de ética y transparencia en relación a los datos del padrón electoral con el que trabaja el Consejo Supremo Electoral, que no es el padrón real, que es el padrón Roberto Rivas, es el padrón de 3.8 millones de personas y que en las juntas receptoras de votos existía una lista verde llamada el padrón pasivo donde aparecían personas que no votaron en elecciones anteriores y por lo tanto se estaba decretando por esa vía su muerte civil. Esta participación que ustedes registran, bueno, dentro de unas horas el señor Rivas va a presentar datos seguramente diferentes que están basados en un padrón ajustado a lo que calculó el Consejo Supremo Electoral. Obviamente, uno de los grandes problemas y por eso tanta abstención en Nicaragua es que el Consejo Supremo Electoral no tiene ninguna credibilidad. Usan y abusan del padrón electoral como ellos quieren. Y no solo, si realmente entienden el mensaje de la población nicaragüense, lo primero que se tiene que hacer es depurar el padrón electoral y obviamente también por ahí tienen, van a decir que como nos abstuvimos de votar, nos van a eliminar del padrón electoral y nos van a dar una muerte cívica. Nosotros estamos enterados de eso. Pero obviamente si el mensaje se entendió claro y lo entendió Daniel Ortega, que es el que lo tiene que entender, es que Nicaragua quiere elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas. Y cuando hablamos de transparencia significa de un padrón electoral creíble, donde no se ampute el derecho a ejercer un voto a ningún nicaragüense. Y eso no lo pueden hacer a través del padrón electoral. Eso es lo que quisiéramos los nicaragüenses. Por eso nos abstuvimos de ir a votar. Por eso estuvieron vacías las juntas receptoras de votos, comparando con elecciones anteriores. Esta elección ni siquiera se puede comparar con una elección municipal. Hubo menos participación de la gente que cualquier elección municipal. Y en las elecciones municipales normalmente asiste el 40%. Y en esta estuvo mucho menor. Nosotros calculamos que la abstención ronda entre el 75% y el 78%. ¿Tienen algún reporte de incidentes, de hechos de violencia que hayan ocurrido en algunos lugares? Bueno, ayer se hablaba de que, bueno, este es un incidente de tipo político, que en el caso de Nueva Guinea, los candidatos del PLC, que es uno de los partidos que se inscribió y participó en el proceso, se estaban retirando porque no los acreditaban sus fiscales. Hay reportes de violencia en otros lugares y de impedimentos. ¿Qué conocimiento tienen ustedes? Sabemos de unos enfrentamientos, unos problemas que hubieron en Ocotal, en Nueva Segovia. También sabemos del centro de votación 503, ubicado en Guamblán, Wibili. Y también que hubo problemas, pues, se aduce que una lancha que llevaba el material le dieron vuelta. Otros dicen que fue un... que quemaron el centro de votación. Pero no lo tenemos comprobado en sí, pero sí no trabajó el 503. Y por otro lado, el material, algún material en Puerto Príncipe, Nueva Guinea, también fue quemado por la población. Luis, el primero de diciembre viene al país el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a reunirse con diferentes sectores políticos. Se conoce que la OEA y el gobierno están llevando a cabo un diálogo y que a más tardar el 20 de enero se conocerá una conclusión, ya sea que hay coincidencias y hay algunas propuestas de reformas o promesas políticas o se presentarán informes discrepantes. ¿Ustedes qué propuestas presentarán o pretenden ustedes participar en ese diálogo político que hasta ahora es exclusivo de la OEA y del gobierno de la República? Bueno, para empezar, nosotros creemos que el artículo 20 de la Carta Interamericana debe ser aplicado en Nicaragua. Creemos que esto ha sido una farsa repudiada por el pueblo a través de la abstención como único camino cívico que nos han permitido y que creemos que Nicaragua y los nicaragüenses queremos unas elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas. ¿Y qué es lo que establece ese artículo de la Carta Democrática? Que los gobiernos deben de dar elecciones libres, transparentes y competitivas en sus respectivos países. Esto no fue una elección ni libre, ni transparente, ni competitiva, ni observada. Lo que estás diciendo es que esto que ocurrió hoy sería un argumento para documentar otra violación a la Carta Democrática. Obviamente, obviamente y no solamente la Carta Democrática. Tenemos los acuerdos de Esquipula 1 y 2, donde también se firmó el compromiso. Y en el caso de Nicaragua lo firmó Daniel Ortega, no lo firmó otro, lo firmó Daniel Ortega, donde se comprometía a dar democracia en este país. Y creemos nosotros que hay que exigir que se repita estas elecciones bajo condiciones de libertad, bajo condiciones de transparencia, bajo condiciones de competitividad y bajo condiciones de observación nacional e internacional. Dentro de unas horas el Consejo Supremo Electoral presentará esto como hechos consumados. Los presuntos ganadores van a celebrar su victoria. El día 14 el Consejo Supremo Electoral va a presentar los resultados preliminares. Van a asignar incluso los escaños, algunos de los diputados colaboracionistas que se integrarán a la nueva Asamblea Nacional. ¿Se puede deshacer esas situaciones de hecho? Como te dije, si captan el mensaje de este pueblo, sí se puede. No es el primer país donde se repite un proceso electoral por anómalo. No es el primero. Ya ha pasado en otros países en Latinoamérica. Ocurrió en Perú. Ocurrió en Perú y todos recordamos eso y los peruanos lo recuerdan con gratitud que se haya llevado a un nuevo proceso y eso ha conllevado a un mejor desarrollo de ese país, el cual ahora es una de las principales figuras económicas en Sudamérica. Y sin embargo, de esta elección también van a reaparecer en el panorama político algunas fuerzas cuya representatividad había quedado prácticamente disminuida en la elección del 2011, como es el caso del Partido Liberal Constitucionalista que preside el expresidente Arnoldo Alemán, el PLC, va a ser premiado como la segunda fuerza política del país, desplazando lo que en su momento fue el PRI, que obtuvo más del 30% de la votación en el 2011. Obviamente, todo esto está preparado para eso y por eso lo hicieron. Todo lo que se hizo a partir de junio, yo diría desde mayo, cuando en el primer congreso del Frente Sandinista Daniel Ortega dijo que él era el único que podía poner candidato y lo iba a hacer de la forma que él quisiera, se dejó ver que lo que venía era un proceso totalmente oscuro. Lo ratificó el 4 de junio cuando dijo que todos los observadores, incluyendo la OEA, lo que eran sinvergüenza y posteriormente con la representación del Partido Liberal Independiente que se la quitaron a sus verdaderos representantes para dársela a un títere que lo primero, que ya ha confesado públicamente que se le iba a dar esa representación siempre y cuando entregara el tendido electoral. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué miedo a su pueblo? Según las encuestas dicen que tenía una popularidad del 80% y lo que hemos tenido en estas elecciones el día de hoy es que el pueblo no ha salido a votar en un 80% aproximadamente. Y eso es lo que deja ver que este pueblo ya está cansado de farsa, ya está cansado de mentira, ya está cansado de falta de democracia. Y lo que pide son elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas. Y eso es lo único que pedimos nosotros, eso es lo que pedimos. No importa quién, quién, si son libres, transparentes, competitivas y observadas, no importa. El pueblo le va a dar su lugar. Augusto, hace un momento estaban acá representantes del Frente Amplio por la Democracia. Te pregunto lo mismo que conversaba con ellos. La oposición está dividida. La existencia de estos dos bloques es una prueba de ello. ¿No debilita acaso esto, las posiciones y las capacidades que puedan tener para presentar un reclamo nacional que apunte a futuro a que se vuelva a convocar unas elecciones? Sí, entiendo yo que el común denominador que nos unió precisamente fue la lucha contra la farsa electoral. Inclusive sabíamos nosotros que el pueblo de Nicaragua ya quería un cambio. Y precisamente eso nos unió. Considero yo que es importante pensar en ese mismo común denominador de hacer cambios sustantivos. Por ejemplo, hablaba sobre la OEA que viene en diciembre, pero la OEA tiene suficiente argumento. En primer lugar, las recomendaciones que hizo la OEA en el 2011 para hacer cambios sustantivos en el poder electoral y en el procedimiento electoral no se hicieron. Siempre siguen los tentáculos de poder del Frente Sandinista dominando el poder electoral como el corazón del poder. En primera instancia. En segunda instancia, no se hizo ninguna reforma a la ley electoral que llenara los vacíos que tiene la ley muy ambigua. Al contrario, se hizo un maquillaje nada más a la reforma. Y por otro lado, precisamente los presidentes primeros y segundos miembros que una de las recomendaciones que hacía la OEA y que fueran personas sin partido o personas que trabajaran por el procedimiento y por el poder electoral y no precisamente teledirigidos por un partido político. Es decir, esos argumentos... Esas recomendaciones quedaron engavetadas igual que las que hizo el Grupo Nacional de Reformas Electorales o las que también hizo en su momento la misión de observadores de la Unión Europea que documentó la opacidad del sistema electoral y su excesiva y extrema partidización. Y mucha gente dice, bueno, sin presión política, sin una movilización real, no habrá nunca un cambio del sistema electoral. Hay algo importante. Que la observación electoral nace de la ley, de la Carta Democrática. Por un lado. Por el otro lado, la Carta Democrática dice que la prioridad de la OEA es fortalecer los causas democráticas. Y por otro lado, las normas y procedimientos de la observación electoral que define la OEA en sus requisitos básicos están las elecciones inclusivas. Es decir, que todo ciudadano debe ser capacitado para ejercer su voto y debe tener el derecho mediante la cédula de identidad. Mira, yo entiendo tu posición. Tenemos, es cierto que tenemos diferentes pensamientos, pero tenemos un objetivo común, diferentes fuerzas. Y hemos estado en una unidad en la acción. Hemos estado juntos en el territorio. Hemos estado juntos con la gente. Y obviamente tenemos que superar ciertas condiciones. Y yo estoy seguro que el pueblo nicaragüense lo que quiere es una unidad completa para que en este país existan esas elecciones libres que estamos pidiendo. Sabemos los nicaragüenses que el camino a la paz son elecciones libres y transparentes. Y el camino a la guerra es lo que se ha estado haciendo. Gracias Luis Calleja, Augusto Valle. Vamos a una pausa. Continuamos con el analista político Oscar René Vargas para hacer un balance de las votaciones el día de hoy y por el otro lado del voto protesta representado en la abstención.